La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de nuevo en la sexualidad femenina. Clemos Lunís. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Laura López, ahí está. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ahí en Málaga. Laura está en Málaga, pero está con nosotros cada día. Y Elena Trujillo, a ti también. Encantada, Elena Trujillo, que nos olvidamos. Me presento yo porque no me presentan aquí ni a la de tres. Qué exclusión, esto no puede ser. Pero aquí hay que luchar para hacerse un hueco. Entonces, claro, porque es que ha sido algo inconsciente para que puedas hablar de lo que tenemos que hablar hoy. Pues vamos a hablar de la historia. Vamos a hablar de personajes que se mojan, como le gusta a Laura. Personajes que han hecho un trabajo que lo siguen haciendo para los derechos de la mujer, para los derechos de las personas, para que conquistemos cada vez nuevos ámbitos de desarrollo y podamos acceder más a esa libertad de construir cada una de nuestras vidas. ¿Y qué personaje tenemos hoy? Claro, porque pensaba que también es como traer personajes para ver que nosotras también haciendo ese trabajo somos el resultado del trabajo de otros y que nuestro trabajo también servirá para otros. O eso podemos esperar. Esperemos, esperemos. Bueno, vamos a hablar hoy, he traído ahí una autora francesa que se llama Olympe de Gourge, que es de la época de la Revolución Francesa. Y es una autora muy interesante porque era feminista, pero que luchó mucho por el feminismo y también denunció en sus obras de teatro, porque era escritora, denunció la esclavitud de los negros. Bueno, fue a tratar de ese tema. Entonces se ve que escribió mucho, pudo hacerlo porque tenía un protector que dicen que fue su padre biológico, es decir, que su madre le dijo tu padre es este, pero no era este, y que su padre biológico era un poeta y él la ayudó un poco a que ella pudiese acercarse a los salones literarios, a escribir, a publicar. Sus obras de teatro fueron representadas en la comedia, la comedia francesa. Y ahí hay una pequeña anécdota ahí que cuentan que en la comedia francesa los actores de la comedia francesa estaban, digamos, subvencionados por la corte de Versailles. Y entonces esa corte, porque claro, estamos en 1700 y pico, bueno, al final de 1700, ya que ella... En el 91 es cuando hace la declaración. Escribe la declaración de la... De los derechos de la mujer. De la mujer a la ciudadana. Y entonces en la corte de Versailles, que en una época también colonial, es decir, que Francia estaba invadiendo ahí, por ahí pillando todo lo que podía, y entre otras cosas pillaban los negros para tenerlos como esclavos a los africanos. Entonces, claro, como ella estaba denunciando esa situación de los negros en las obras de teatro, pues los actores se negaron a representar la obra y no pudo representarla en su tiempo. Tuvo que esperar la época de la Revolución, donde había más libertades, para poder representarla. Es decir, que la escribió antes de la Revolución. Y después, en la época de la Revolución, ella escribió la declaración, como se llama la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, pero la versión, lo mismo que la versión para el hombre, pero esta vez es una versión para la mujer, que está muy bonita, porque, claro, empieza el artículo diciendo, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Y así, es decir, que en lugar de decir el hombre, es la mujer, ta, ta, ta. Y en esa época, que fue bastante negra en la Revolución Francesa, que guillotinaban al destajo, pues ella también, después dice por mujer, por haber presentado o escrito esa declaración, pero es que hay muchos, muchos que murieron sin apenas razones. Es decir, que ahí era una limpieza que quedaron pocos. ¿Y por qué es necesario hoy en día recuperar la figura de Ollamp si ya hay muchas conquistas femeninas? ¿Tal vez es necesario reincidir en ese derecho de una mujer a poder participar en la vida social, al poder elegir, al poder ser tenido en cuenta? ¿Por qué es necesario? Bueno, primero para ver la valentía, perdón, Laura, la valentía que ya existía en aquel entonces. Es decir, que una mujer en 1750 que pueda levantarse y pedir igualdad para la mujer y para el hombre reclamando los mismos derechos para uno como para el otro, era una voz muy valiente en aquel entonces. Y que nosotros somos el resultado. Hoy, cuando salimos a la calle para seguir reclamando lo mismo, porque todavía no lo tenemos, fue el resultado de un trabajo que no lo vamos a conseguir así porque pensamos que nos lo deben. No, no, que hay que seguir. Sí, Laura. Sí, y yo quería decir que hay como una tendencia a someter al otro. Dicen que el hombre es el mayor lobo contra el hombre. Porque, claro, te habla de eso, de los derechos que vamos, tenemos que ir conquistando y que se pierden. Que si uno no está conquistando la libertad permanentemente, al final estamos sometidos a los otros. Y hay que reivindicar ese espacio porque la libertad no viene dada, sino que cada persona se la tiene que conquistar, luchar por ese lugar en la sociedad. Y eso se hace con trabajo, con otras personas, y la sociedad se fundó, se formó a través de incluso la envidia, el egoísmo. Ahí es donde se fundaron los derechos sociales porque siempre había alguien que sometía al otro. Y la unión hizo que un grupo grande de personas pudieran disfrutar de esos derechos. Y como no se sigan luchando, hay esa tendencia a abusar del poder y a someter al otro. Entonces, es importante que sigamos reivindicándolos porque en un momento determinado podemos perderlos sin darnos cuenta. Claro, ¿por qué? Porque va uno cediendo. Pero ¿a quién reclamamos? Sí, pero voy a decir una frase. A nosotros mismos. Lo decíamos en otro programa. Hay que tentar contra nosotros mismos porque padecemos de los mismos prejuicios que hace 300 años, 1000 años. y eso es algo inconsciente que uno no se da cuenta pero de repente dice una frase, de repente vive de una manera que le choca en lo que dice pensar y ahí es donde muestras cómo realmente piensas. Y son prejuicios que uno va, digamos, como una mochila arrastrando. ¿Por qué elementos importantes? Por un lado, está miles de años de historia humana en los cuales el hombre ha sometido a la mujer como objeto sexual, como madre, apartándole de la posibilidad de desarrollarse como mujer, tal vez por el temor a la capacidad de esta de interesarse por otras cuestiones. Y por otro lado, una cosa muy importante y tú has dicho que hay que atentar contra uno mismo. Claro, las mujeres también tenemos una tendencia inconsciente a someternos al hombre. ¿Por qué? Porque lo más complejo para el hombre y para la mujer es representar lo femenino. es dejar nacer la mujer, lo femenino que hay en nosotros, permitir ese desarrollo, porque el modelo con el cual nos comparamos siempre es el masculino. Y aunque son modelos diferentes el hombre y la mujer, sin embargo, nuestra tendencia es a priorizar siempre ese valor masculino. Entonces, nosotras también tenemos que hacer, como bien ha dicho Laure, bien ha dicho Clemons, hacer un trabajo para salir de aquello que en nosotras está por un lado determinado socialmente y por otro lado determinado psíquicamente a imponer al hombre como una fuerza mayor que aquella que está en nosotras, que es lo femenino y que es todavía desconocido para nosotras. Sí, es como... Claro, y... Si ahora me permites que diga un... Sí, perdón, decía que, bueno, lo que estabas comentando también eso de atentar contra nosotros mismos, quiero decir que sin psicoanálisis es difícil que uno pueda transformar eso porque uno no se da cuenta de cómo habla, de cómo piensa hasta que no va haciendo su vida. Y cuando hace su vida es como como se traduce el pensamiento que tiene. Entonces, si no hay un trabajo psicoanalítico en el que uno pueda poner en juego sus deseos, ¿no? Ve qué posición tiene ante el hombre, qué posición tiene como mujer, pues uno no se da cuenta. Bueno, para volver ahora a la de Gouges que me parece es una persona porque pensaba que en aquel entonces sí que la tendencia era reclamar al hombre un poco de espacio para la mujer. En aquel entonces, porque estamos, ¿no? Hay una frase ahí de Olympe de Gouges que dice porque ella se opuso al cuando quisieron guillotinar al rey. se ponía a la pena de muerte. A la pena de muerte y cuando quisieron asesinar a Marie Antoinette, bueno, que la asesinaron, ella dijo si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la tribuna. Es decir, que ahí estaba reclamando al hombre, a esa sociedad de hombres, un lugar para la mujer. Pero como bien dijo Elena a hoy, la mujer ya tiene ese derecho, ya está, puede subir a la tribuna, pero todavía no todas pueden subir, hay muy pocas que llegan e incluso cuando llegan se siguen o tomando la actitud de un hombre o sometiéndose a otro hombre o haciéndolo por amor a un hombre. Ahí tenemos un corto de menaza que se llama El profesor de pintura y además él lo trabaja en otros espacios donde ella, la mujer, reclama al hombre un dinero, reclama al hombre no sé qué y él nos enseña también en su poesía que mientras sigamos reclamándole al hombre que eso fue necesario antes, ya lo hicieron, ahora tenemos que dejar de reclamar y empezar a conquistar nosotras, no hay que pedir a papá y a mamá, hay que hacer las cosas ya, somos mujeres, por tanto, si seguimos pidiéndole al otro, seguimos dándole poder al otro. Muy bien, no pidamos nada, hagamos que nadie nos va a dar nada, además, porque si no es un engaño, nos hacen creer que sí, que te voy a dar un poquitín de espacio, de libertad, de dinero, no, 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 si no es un hombre, dice, si me da su supuesta libertad, no, 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 si me da trabajo, también me somete, es decir, porque uno tiene que ir o una tiene que ir construyendo todo eso, paso a paso, evidentemente, para poder tener lo suyo, lo que es propio, no lo que está pensado que la mujer debe tener. Es interesante porque, claro, no vamos a delirar, no vamos a poner a que decir, consigamos todo. Todos sabemos que los pasitos que se dan se hacen con trabajo, además no se hacen solos, que el psicoanálisis está ahí para irnos ayudando a cada una y cada uno a poder dar nuestros pasitos en la vida y poder irnos acercando a otro humano, a otro hombre, a otra mujer para pactar, para compartir, para construir los proyectos. Y que es una enseñanza. Entonces hay que aprender, y lo aplicamos nosotros también, a ser humildes. Es decir, no hay nada en mí. Todo lo mío ha sido tomado de fuera. Entonces, este espacio de recorrido histórico, de traer a otras mujeres, otras personas que han hecho algo por nosotras, también es para darnos cuenta que hemos tomado cosas de ellas, que tenemos más fuerza de la que creemos, que ya hay una fuerza histórica que debemos empezar a utilizar. Muy bien, y también me acordaba de una frase de amenaza en el documental que se llama Un poeta al desnudo, donde amenaza, repite, repite además dos veces, dice, si una mujer no lucha para sus derechos y su libertad, no es del todo una mujer. Eso. ¿Alguna cosita, Laura? Sí, quería comentar también, que también escuché en un corto, que con los cuidados maternales, decía, mujeres, separaros, con los cuidados maternales vamos a acabar con los hombres. A veces, a veces, la maternidad, el excesivo cuidado hace a una persona que no busque otra salida, que no se desarrolle como hombre, como mujer, padre y madre. Sí, pero yo le entendía que muchas veces esa actitud maternal que la mujer tiene con su marido, no con los hijos, con su marido, hace que le quiten el macho que él puede llegar a ser. Le topea la sexualidad. Claro, lo destruye. Entonces, por eso que la mujer tiene algo que ver, que reclamar una modificación social para que la mujer tenga un espacio igual al espacio del hombre o mayor o, bueno, lo que se trabaje. Porque, al fin y al cabo, lo que la mujer tiene actualmente es lo que se ha trabajado. Pero que la tendencia de la mujer a aplacar su marido es bastante evidente en muchas situaciones. Bueno, queridos amigas y amigos, ha llegado el tiempo de despedirnos por hoy. Gracias, Selena, por venir con el límite. Claro, los límites son necesarios para que sigamos trabajando para los siguientes programas. Laura, ¿tu número de teléfono? Sí, 610-86-5355. Muy bien. Y en Madrid, 9155-96436. Nos vemos la próxima. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós. Hasta la próxima. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Con servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho mejor a mi francés en los dos meses que llevo en estas clases. Me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en servicios LUNIS son muy interesantes porque te motiva mucho. Hacemos cosas que nos gustan. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más. Y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ellas con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.